Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. Los vascos votan este domingo hoy fuera de Euskadi. Muchos se asombran de la normalización electoral de Bildu, hasta el extremo de disputarle al PNV la primera posición. ¿A qué caricatura de la sociedad vasca han estado mirando en los últimos tiempos los que ahora se asombran? ETA desapareció hace 13 años y hoy, hoy toda la izquierda berchale está haciendo solo política, como los demócratas le pedíamos a sus antecesores cuando la banda terrorista mataba, secuestraba y extorsionaba. El tropezón de su candidato esta semana, aquí en la SER, negándose a definir a ETA como lo que fue y su posterior petición de perdón a las víctimas, muestra claramente que una parte de ese mundo está todavía en transición. Han dado pasos, pero aún tienen que reconocer el error histórico del terror que nos impusieron. Un mínimo sentido de Estado, corresponde exigir, pero también empujar para que esa transición se complete y no usar el dolor de todos como bisutería electoral.